Tercer día de Madrid Fashion Week. Francis Montesinos llevó a la pasarela el alma flamenca con el bailaor Rafael Amargo en la apertura. La colección se inspira en la estética del cantante de copla Miguel de Molina que abanderó emblemáticas camisas con mangas muy amplias y llamativos estampados. Esculturales siluetas y caprichosos trazos fueron las coordenadas de la nueva colección de Aníbal Laguna. Sus vestidos de noche con hermosos drapeados y sinuosas aperturas fueron la tónica. Como es habitual el color fue la bandera de la nueva colección de Ágata Ruiz de la Prada, diseñadora que retoma la pintura a mano. Con diferentes técnicas de pintura la diseñadora propone una serie de prendas cómodas que recuperan el espíritu de los 80. Mientras que Echeverría mostró su trabajo basado en patrones rurales españoles para el hombre. Con toques barrocos elaboró chaquetillas cortas con reminiscencias andaluzas o blusones vascos. El jovencísimo Daniel Rabaneda optó por siluetas relajadas y profundas para construir una colección femenina con guiños masculinos. Y el diseñador vasco Guion Fis apostó por un estilo romántico con alusiones al siglo 18 y por otro lado un punto exótico. Sus manos crearon vestidos de ligeras formas realzados con sutiles drapeados. Mientras que la cordobesa Juana Martín eligió los diseños frescos y artesanales. Marcaron su colección los patrones de los años 50 y líneas marineras. Cerraron la noche Maya Hansen y María Barros. La primera enclave futurista y psicodélica ancló su propuesta en el corsé. Y Barros se inspiró en la tradición vinícola. La propuesta, seda y algodones pintados en tonalidades tierra, florales y cítricas. Los desfiles en la mayor cita de la moda española concluyen este lunes.